Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 los medios de desinformación utilizan la palabra de a quien pertenecen y a que intereses sirven los masivos por lo menos cuentan las cosas como les mandan hacen la selección que les mandan y luego lo cuentan como como quieren y no les conviene eso es otra de las batallas yo por eso para mi los planteamientos que se hacen en el libro de ecotopía si queremos que realmente cosas así obviamente poniéndonos, adaptándolos a la realidad actual no es solo cosa de cultura, no es solo cosa de apoyar a nivel de ONGs por la lucha que ellos que pelean para sacar estas cosas día a día, sino que también en la política y yo lo hago, tu ya sabes que yo también trabajo en el lado de la política y para mi es muy importante en meter la política, o sea, perdón, la ecología la ecología dentro de la política porque ese cambio para mi que un político no piense para cuatro años sino que piense diez, veinte, cincuenta, cien años hacia el futuro las decisiones para las generaciones que vienen cuidando del planeta cuidando todo y como digo yo también que el ser humano no es el centro de un universo en ese pensamiento es uno más claro, claro entonces y al final y cuando llevas todos esos conceptos que hasta ahora siempre se han movido en la ecología de yo qué sé Greenpeace, Arca ecologistas en acción que son a ese nivel cuando tú eso después lo llevas a la política a mi parece que es lo que hay que hacer pero es que eso es lo que hay que hacer efectivamente porque además mira, hoy por hoy ya te digo salvo que haya algún tipo de catástrofe y nos vayamos todos a hacer puñetas es en la política donde tienes las armas para cambiar las causas en las batallas de la calle del Facebook del Internet aparte de estar todo Dios reñido con todo el mundo y que no hay manera de conseguir una unidad para nada y tal o incluso hasta las manifestaciones eso ya al poder se la rejafirla el tema de las manifestaciones que yo recuerdo también cuando era joven que era un acoso bueno 10.000 personas en la calle Dios mío ahora como si es un millón porque era absolutamente igual no pasa nada no se mueve nada bueno se influye no despreocupa en el momento que aquí ya sigamos 6 en vez de 3 no, no, no porque eso se queda ahí no va a ningún sitio no, yo si tiene algún tipo de trascendencia sí pero si simplemente si da la maniza sí tú mira todo tiene su lugar en la trascendencia bueno ya a ver que ante no hacer nada pues es evidente eso es evidente pero claro pero desengañémonos que la capacidad de transformar esas cosas ya son de otra época yo que de verdad porque hemos de salir de los espacios así cerrados no dejar de estar hay que estar aquí pero hay que expandirse hay que hacer lo que sea sí, sí y con estos medios de digital me refiero a lo que dice que en realidad es en la política en los gobiernos en los palancos tienes capacidad de cambiar sí lo demás ahí se queda y que la política utilice los formatos claro, claro 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 y que los nuevos políticos que ven surgiendo pues tengan otra otra manera otra tal claro porque si no ya te digo lo de la calle lo de aquí lo de allá lo de Facebook ahí se queda como jueguen solo a la trampa además hoy en día que ya hay 100.000 páginas de esto y del otro y no sé qué y tal pues tampoco sí sí tampoco bueno yo por ejemplo la situación política aquí en España que lo ponen fatal en los medios de comunicación bla 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 yo cuando yo tengo veo contacto dentro de ECO que al ser seres humanos siempre hay discusiones para mí eso es totalmente normal Podemos igual pero es normal es normal pero eso lo exageran de tal manera que piense la gente que como que va a faltar y yo no yo cuando estaba leía a ECO-TOPIA cuando aplicaban el principio de ECO-TOPIA yo decía pero si lo hacemos bien aquí podríamos llegar a esto ¿sabes? podríamos llegar no es no es una no es imposible no es imposible no es una utopía no es una utopía no es una utopía eso se puede pero claro hay que trabajarlo hay que hacerlo que vamos a pelear y discutir pues seguro y sobre todo hay que tener generosidad que por desgracia mucha gente no porque enseguida derivan en lo personal cuando hay enfrentamientos y en cuanto se llegue ahí ya se acabó todo ahí yo creo que es cuando es importante es el personalismo que tiene mucha gente eso hace mucho daño hace mucho daño pero yo creo que ahí es cuando es importante que la organización el partido político lo que sea la organización tenga las ideas que a lo que represento lo tenga claro yo represento los gestos ¿vale? y por ejemplo para mí lo que ha ocurrido en el Podemos ahora para mí es una madurez lo que han hecho ¿sabes? han llegado y han dicho nosotros vamos a representar esto y a todos a trabajar por ellos yo no soy de Podemos pero va a ayudar a trabajar por ellos ¿sabes? yo soy de Eco y nosotros hemos pasado por lo mismo en otros momentos entonces y como te digo siempre hay discusión gente que se lleva bien gente que se lleva mal pero cuando tienes ya la idea clara pues todo el mundo sabe que es esto claro si te interesa bien y si no hazte otro otro apaño por ahí tú ¿no? eso es pero esta idea es que aquí es la más gente de la izquierda española también que es recurrente también da la puñetera bien igual bueno yo leí hace unos años atrás creo que fue en una universidad británica que había hecho un estudio y decían que ¿por qué la izquierda normalmente está dividida? y que habían descubierto ellos yo no sé si es verdad de estudio o no pero que decían porque la gente de izquierda más inteligente y la gente inteligente tiene más capacidad de debatir y decir pues mira que no que yo no estoy de acuerdo y nos siguen todos como bobos a un líder o lo que sea se lo piensan lo miran pues mira no me gusta oye no oye sí y que esa es la más como que está porque es en todas partes ese no es solo aquí no sé yo no creo que sea el término inteligencia lo que define izquierda o derecha yo pienso más en el término solidaridad generosidad por los demás sí sí eso es lo que es lo que define la línea de estar a la izquierda o a la derecha sí más que la inteligencia porque en la derecha hay gente inteligente pero si lo cierras a tu ámbito a tu yo a tu familia y no y no mucho más y ya te olvidas de la existencia de los vecinos ahí es cuando estás en la derecha sí sí el individualismo exacto entonces ahí es cuando te tienes que aclarar y oye hay personas que dicen claramente que los neoliberales son totalmente individuales y lo dicen proclaman a derechas y tan felices como los que decimos que somos de izquierdas que digo así por lo que hay que demostrarlo luego sí bueno hay una cosa en la play una cosa en la play es muy fácil decirlo claro hay que pulsar eso pero fíjate si observas que por ejemplo los partidos de derechas que tendrán cristos internos como todos ellos o sea jamás o sea se las arreglan para que los trapos sucios se laven en casa y no salgan a la palestra o salgan mínimamente o tal como les pasa a todos los demás ¿no? sí claro no dan esa imagen ni dan esa imagen de unión de tal y a una buena parte del electorado le gusta eso pero si nos estamos dando una especie de padre protector y tal de cambio claro nos damos cuenta que eso a base de ejemplos de la derecha es falso que es una falta que es más lo que has dicho tú que si no hay discusión no hay política de la buena de la buena quiere decir de enfrentamiento de razones de enfrentamiento de criterios porque de la otra forma solo se llega a situaciones límites en el cual se da el golpe en la mesa y ya tú estabas hablando antes de ¿qué manera? y eso ¿conmigo o contra mí? eso no bueno pues cuando oyes algo de eso tienes que ponerte a decir que no y si ves que es un sí a temblar a temblar porque no son caminos de razón bueno pues grandes inversiones en educación para que la gente sepa más conozcamos más y el trabajo está ahí pero ves esas son decisiones políticas tienes que estar en los sitios donde toman esas decisiones por lo menos tener capacidad de influencia si estás en la calle aquí en la tertulia o en no sé qué pues ya pero la labor si es correcto tiene una labor todo exacto es una labor en general pero que dice que no se puede quedar ahí solo todo tiene que ir a la mano todo tiene su importancia porque si no como dos patas de una y yo creo que esas dos maneras de trabajar la política y la de base poco a poco con la gente para mí es importante que realmente nunca pierdan la conexión con las dos porque a veces bueno a veces siempre ocurre cuando habla de eso en política es algo por ejemplo que yo en su momento estuve hablando con Rosa la de Eco le pregunté cuando recién había entrado su experiencia porque ella nunca había estado era nueva en todo esto y qué tal lo llevaba y me dijo mira el trabajo que me agobia que tengo que estar metiendo horas y horas y horas es solo en la burocracia de cómo funciona el sistema claro claro sí que te absorbe te absorbe te absorbe y que al final pasas la mayor parte de tu esfuerzo haciendo eso y no para lo cual estás ahí lo que tú querías hacer exactamente pero si no sabes hacer eso tampoco te des tampoco claro entonces es como que el propio sistema se defiende de alguna manera metiéndote a hacer una política que no es real es burocracia entonces por eso cuando ocurre mucho que los políticos pierden la visión de lo que realmente quiere la gente lo que la calle y eso y por eso yo creo que ese trabajo de estar siempre haciendo las dos cosas a la vez es importante que no pierdas esa relación entonces la política obviamente es importante pero lo otro también porque lo otro es la voz real de lo que se necesita ese no va a perder la capacidad de ver lo que realmente cuáles son los problemas como la mejor manera de solucionar lo que quiere la gente lo que quiere la gente muchas veces tampoco sabe ni lo que quiere o sea o tiene unas ideas totalmente fuera de la realidad de lo que es posible porque claro varita mágica entonces no tenemos nadie que más quisiéramos hay una cosa una frase que me gusta mucho pero hay una cosa que a mí me gusta mucho un término que se llama la inteligencia colectiva entonces es por mucho que una persona de esta tenga unas ideas estas un poco raras extravagantes y cosas que empieza a aprender cosas que no son reales o son extremas porque yo recuerdo también que creo que fue un amigo que me contó que estuvo cuando recién en Podemos empezó él entró en el círculo de Laredo y había gente que las ideas que planteaban eran de extrema derecha también te puede tocar una cosa así pero cuando tú juntas un grupo cuando están naciendo que no se sabe muy bien que tal hay para aparecer de todo pero lo bonito de esto es que cuando es un grupo de personas normalmente las ideas y las decisiones que se toman son buenas el individuo ya no no porque hay puede haber de todo pero el grupo sí y esa es la inteligencia colectiva es un valor que no se puede dejar y hay que escucharlo hay que estar ahí porque yo creo que rara vez equivoca rara vez equivoca y eso también a mí también me gustó y también sale también en el libro de Cotopía también sale esa manera de la gente siempre hablando el grupo trabajando tomando las decisiones en ese sentido estuvo muy bien el capítulo ese por ejemplo de las razas que claro que en Estados Unidos es un tema de las diferentes razas y tal como lo resuelve los negros los indios mira tú por dónde son los indios los negros los no sé qué eso sigue una fuente de conflictos históricamente y sigue siendo pero por ejemplo pues eso que los no sé los negros claro que son los más pobres porque han tenido las condiciones económicas y culturales más bajas históricamente pero claro son los que tienen más capacidad de trabajo por otra parte entonces cuando las circunstancias cambian es el grupo social o la no propiamente clase pero bueno son los que tienen capacidad de adaptarse y de sobrevivir incluso de mejorar su situación que fíjate ¿no? sí pero por eso porque tiene esa capacidad de trabajo que históricamente han desarrollado y tal y de apoyarse en el grupo o sea que por ejemplo los burgueses o los liberales no lo han tenido entonces en otras circunstancias que no son las que tradicionalmente han conocido pues no claro no saben cómo hacerlo claro claro te falta la capacidad de trabajo en equipo exactamente exactamente estaba buscando claro es que todo es aprendizaje en la vida todo es en la vida todo quitando cuatro reflejos básicos que tenemos al hacer todo lo demás hay que aprenderlo entonces claro depende de en qué familia estés en qué grupo social en qué país en qué época en qué momento el entorno es claro claro el entorno es en una especie como la humana es fundamental eso es bueno no sé si me pareció es que era algo yo tengo lo he releído así muy deprisa y en plan resumen porque no tenía el texto por ejemplo el capítulo este que habla de las mujeres y del poder femenino sí parece que ahí no eso se ha quedado un poco atrás muy en aquellos tiempos un poco atrás sí 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 eso muy en aquellos tiempos no me acuerdo el nombre de uno de los que hizo los prólogos son dos personas sí sí pero uno de ellos le dio un esclavo en eso le dijo que está muy bien eso pero el papel de la mujer hoy en día se queda corto con nuestro concepto del feminismo y de la igualdad ellos tratan el autor por lo menos trató de acercarse a eso pero claro es otra época es otra época es otra época es otra época es que las épocas sí 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 claro aunque tú quieras intuir pero en aquella época era inimaginable o sea era algo totalmente fuera de tal además estaban empezando los feminismos modernos en aquel momento entonces porque también procede de otra educación vital que has tenido como hombre como hombre y claro hay cosas que no se pueden trascender o que es muy difícil trascendarlas aunque quieras porque necesitas claro estás marcado por la sociedad en tu vida necesitas un pozo histórico entonces no fue capaz a pesar de que lo hizo muy bien no fue capaz de llegar así como en otros aspectos del hipotético mundo sí 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 que vamos pues dices como ver esto podrías dar no tal sí sí de verdad de verdad eso es uno de los puntos que yo también quería mencionar y que yo puedo que este al final descubriré el nombre pero el que hizo el prólogo lo acertó muy bien en ese sentido dijo eso que el papel de la mujer se quedaba corto porque pero eso pues mira que es importante sí pero eso eran los años 70 claro estamos hablando de hacer es que bueno la dicha de la mujer viene ya de sí pero una centura y media a lo mejor sí sí pero eran cuestiones minoritarias que afectaban a clases las clases cultas la mujer como clase digamos o como género como tal empieza en ese momento sí empieza en ese momento en los años 70 80 y además abarca todo el mundo cero pero acá necesita un devenir y unas historias y luego según cada sitio cada país cada circunstancia cada tal esto es raro está todo pensado para la América de aquellos momentos y luego pues sí es cierto yo al libro le vi toques del movimiento hippie y en el propio libro también dicen que tiene toques de los nativos americanos cosas que han heredado en ecotopía y han reinventado o heredado de los indios norteamericanos claro el tema de las culturas amerindias ahí es de eso sí el respeto por la naturaleza y cosas que lo heredaron de ellos y además hay no sé no me acuerdo muy bien en qué capítulo es el del poder económico que dice una cosa que es verdad que la sociedad se refiere a ese momento estaba está basada la organización social y política estaba basada en una cultura rústica rural vamos sí sí son los las comunidades no está las ciudades no tienen ni poder dicen como para crear entonces son las instituciones rústicas las que por ejemplo para nombrar yo que sea un sheriff o no sé qué o historias de estas y claro que ese mundo ya no es ese era el mundo de hacía 150 años cuando se creó los estados americanos y tal entonces también el desarrollo del poder urbano no me acuerdo en qué capítulo lo dice en la organización social o en algún otro pero que es ese detalle que es de eso que pasa en Europa que pasa en España hasta hace muy poco por ejemplo fijaros en la importancia que tiene toda la a la hora de votar en las elecciones los votos de las circunscripciones rurales que son los que tienen además menos población hoy en día ni más tal porque la ley electoral se hizo también hace 40 años que igual en ese momento no era así pero en detrimento de las áreas urbanas que son las que conservan que las que tienen la mayoría de la población la mayoría de que son las áreas dinámicas y tal y cual es un poco un detalle así también está todavía en un mundo rural que ya ha dejado de salir pero yo creo que en España eso ha sido porque la clase trabajadora es urbana pero claro hasta hace yo que sé 50 años la mayoría de la población vivía o 60 vivía en las zonas rurales es a partir de los años 60 cuando hay la inmigración a las ciudades es de las estructuras y demás 50 incluso sí bueno quizá en los 50 después de hay un libro muy bajo que yo lo he empezado a ver la España la hacía no sé la España la hacía que trata eso sí sí es que no trata eso no me acuerdo del autor es español sí sí yo digo el libro Sergio no la ha salido el año pasado vale vale igual hasta lo tenéis por ahí porque no que bueno que hablas eso con el proceso de despoblamiento y demás que es tradicional como el autor en la historia española no sé qué porque lo rural nunca ha tenido en las élites cultas ni de importancia es más en algo como despreciable como tal bueno pues la figura del rústico del zacio del tal del patán de pueblo de tal o sea el campesino tonto sí sí el campesino tonto sí el patán directamente eso es recurrente en la visión del campo que tienen las élites urbanas estoy a medias no también lo he terminado en los primeros capítulos me han parecido muy interesantes y eso vamos es algo que realmente una de las primeras cosas que tenemos que cambiar ese tipo de mentalidad porque bueno si yo por ejemplo que se basa en esto el no sé bueno sobre doblar del pico del petróleo sí sí pues yo te digo si la dirección industrial el segundo igual hay que volver al campo ¿eh? 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 ¿quién nos va a alimentar? ¿quién nos va a alimentar? claro tiene que ser en el campo que es donde están las tierras de cultivo los animales los no sé qué los bosques las frutas claro y por eso ahora tenemos que cercanía mucho más porque estos comprar cosas de china a dos euros eso olvídalo olvídalo entonces eso no va a poder ser el petróleo va a ser carísimo y las cosas que vienen de lejos por el transporte entonces tenemos que tirar y tenemos que valorar todo lo que tenemos aquí todas las luchas que hay ahora en Torre la Vega defendiendo los terrenos las excavadas las mieses esas que tienen tan buena tierra que quieren poner ahí parque indústria no sé qué porque en poco tiempo nosotros todos lo veremos estoy seguro que vamos a tirar de eso para comer claro y ahí ya el campesino el concepto del campesino no puede ser el campesino tampoco tampoco ni el campesino tradicional tampoco tampoco será una persona clave en la sociedad que vamos a tener porque además incluso los métodos de explotación no van a ser tampoco los tradicionales no, no, claro no, claro otra historia la que va a tener que hacerse de alguna manera eso es eso es sí, sí, sí hay algo que yo he querido fíjate fíjate todas las variables y todas las cosas que tenemos muchos son es complejo sí, sí no, hombre ya es complejísimo si fuera fácil si fuera fácil y sencillo no habría ningún problema estaría todo resuelto claro claro o sea que hablamos en mejor o más o menos resuelto o mejor pero si son cosas muy evidentes y muy fáciles pues nada pero claro es que no son evidentes ni fáciles de resolver entonces pues claro ahí nos ahí nos debatimos una de las primeras cosas que tiene que tener clara la gente es que el tema del transporte tiene que cambiar y cuando cambie el transporte toda nuestra sociedad va a cambiar porque estamos muy acostumbrados y mal acostumbrados a coger el coche y va para ir acá y ningún problema eso tirar transporte público ahora ya tenemos que empezar a que el transporte público empiece a mejorar a mejorar a mejorar cosa que si en un momento esto se convierte en una especie de quiebre económico o energético para eso que ya tengamos algo ¿sabes? con transporte público eso y que no sea tan terrible como podría ser y son y realmente son cosas sencillas yo que sé primero que todo transporte público bueno ¿sabes? trenes de cercanía pero no como yo vivo en Punta de Voto ahí por cerca de Colindres y eso hay dos trenes al día o sea que para mí es inútil porque son horas que yo no necesito y además me imagino que a horas que no son las que tú necesitas efectivamente claro entonces hay una velocidad claro bueno eso ya no me importa tanto pero que sea yo que sé cada media hora ya es una hora por lo menos cada hora a lo mejor no es una hora punta cada una hora bien perfecto yo me adapto perfectamente a eso pero claro dos al día eso ya es una pérdida de dinero para mí eso y uno a las 11 de la mañana y otro a las 5 de la tarde eso es entonces tengo que ir a la ciudad a dar no sé qué y luego como vuelvo eso en la final tengo que coger el coche efectivamente entonces una solución es eso y lo empujas por cosas como la bicicleta carril, bici para las ciudades por todas partes prioridad pedacón prioridad bicicleta y eso tiene el alcalde que tiene también sí, no, claro pero tomando en cuenta eso o sea tú no lo piensas como una solución para todo o sea por ejemplo el centro Santander que tenga prioridad de eso y hagas a la entrada un gran parking para la gente que todavía se tiene que mover en coche dejar allí y autobús lanzo de taca taca para entrar eso yo que vivía en Inglaterra muchos años ya se veía y hay ciudades que lo hacen y Francia también y funciona perfectamente perfectamente el coche casi no entra en la ciudad es que no tiene que estar es que no es que ya es absurdo si es pequeña tardas más con el coche sí, sí aparcar y no sé qué ir a aparcar al quinto pino que luego tienes que ir del sitio donde tienes que ir tienes que dejar el coche a 7 kilómetros y o sea qué sentido tiene eso claro, claro tiene que ser prioritario el sistema público de trenes autobuses sí, sí y luego como es una red capilar o unas cercanías con la bici eso es cierto tipo de motocicleta y hay ejemplos por ejemplo en países del norte de Europa que están usando el mismo sistema que se usa aquí con las bicicletas que tú coges de un sitio tienes un carnet lo sacas coge la bici y la dejas en otro sitio donde te ibas pero con coches eléctricos entonces el coche eléctrico no es tuyo es del ayuntamiento es común y tú lo usas y ese coche se está moviendo todo el rato y para todo y eso es un cambio y eso es un cambio de mentalidad no dejamos la tecnología de lado el coche sigue existiendo sigue mejorando pero ya no pensamos en la matriz yo quiero mi coche yo quiero mi coche y la mitad del tiempo y lo tengo aparcado ni lo uso pero es mi coche eso es transporte público bici y coche compartido porque no se puede hacer y lo podemos hacer con las energías cada vez que se las quiere unificar todo en centrales y grandes centrales y taquillas muy que todo el mundo tiene que pasar por allí para cobrar sacar rendimiento exacerbado pues claro eso no y no acaban no acaban de darse cuenta de la gente no nos agrupamos hacia eso aunque se están haciendo cosas lo estás oyendo pero no acaba la persona con poder no acaba dándose cuenta que haciendo un sistema más menos agresivo más difundido más diluido puede seguir si es una persona inteligente y protagonista también y solidaria y estas cosas va a ser elegida que no tenga cuidado que no le vamos a no vamos a prescindir la población eso colectivo que habla somos lo suficientemente listos de que esa persona que no tenga temores de encerrarse en sus castillos con sus sistemas de seguridad con sus pero eso eso aquí en España en el mundo general en Europa en general sí pero aquí ya sabes que lo tenemos más difícil todavía que con el impuesto al sol y todas estas cosas que España y el gobierno de aquí pone en dirección opuesta que el resto de Europa es que eso hoy Europa debía de prohibirlo no ya 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 le han dicho que desde hace un mes atrás todo ley estilo impuesto al sol prohibido o sea esa ley ya existe o sea no te la van a quitar pero no la pueden empeorar se queda como está y desde el 20 2020 tiene que ir atrás vale pues ya ya es que es eso porque es que muchas veces te sorprende Europa de que no tiene dirigencia no tiene sí sí pero aquí tú lo piensas las grandes eléctricas el poder que tiene el poder político volvemos a que no se está pasando aquí que no se está pasando aquí que nos ha fallado muy mucho yo como pertenezco a ese cuerpo los medios de comunicación se ha dejado en manos de la política de lo más rastrero no han sido capaces y mira que vuelvo son inteligentes pero se han mirado tan solo para sí y para sus puestos y que nos han dejado no hemos hemos tenido 40 años que no hemos progresado en la parte del medio de comunicación como herramienta cultural como herramienta de conocimiento y siendo agradable no un tostón sino siendo ameno pero no espectáculo por espectáculo sino espectáculo para que profundicemos pero esa mentalidad ese fallo que ha habido aquí también está en otros sitios por ejemplo el ejemplo de las eléctricas es lo mismo ¿sabes? empresas que controlan a los políticos y por su propio beneficio nada de no, no, no nada de cuidado pero pasa que pasa a esta gente yo, yo, yo todo el rato y eso por ejemplo la energía distribuida que es una manera de realmente muy buena de asegurarnos de que en el futuro no tengamos problemas energéticos a ellos no es que no les dé igual luchan todo el rato contra eso porque pierden su poder pierden el control y el beneficio el control la palabra mágica y yo me planteo porque esa es hasta una actitud suicida porque digo, vamos a ver porque esa gente está viviendo en este mundo igual que todo si el cuerpo se hunde aunque nos ahoguemos primero los de la bodega el puente al final también se hunde o sea y si no son ellos sus hijos o sus nietos que van a caer entonces es una especie de locura colectiva yo creo que lo que decías tú son tan egoístas y se miran solo por ellos les da igual ya, ya pero esa gente tendrá hijos tendrá nietos tendrá nada lo que hacen es enseñar lo que hacen es enseñar a que tienen que ser igual de egoísta y pues eso queda todo el mundo para ellos sobrevivir pero si esto provoca una catástrofe y el planeta se da la mierda se van a hundir todos porque hoy por hoy no hay a donde emigrar de la tierra aunque seas el más rico del planeta pues si no puedes ir a vivir a la luna no te puedes ir a vivir a la luna a veces es hasta una actitud suicida de una ovilación tal por la codicia o por lo que sea que es que ya no se pierde la condición de la realidad o ya la pescadilla el círculo vicioso tiene ya tal poder la bola vería de rueda ya de tal manera que ya aunque quieras no puedes ya parar lo que también puede ser o una combinación de ambas si, si, si porque es que el ritmo esto no pero bueno por esta gente si ellos tuvieran yo que sé un árabe espacial por ahí donde yo ahí me largo y ahí os apañáis todo pero no no, no están igual aquí igual que el resto de nosotros ellos, tus hijos tus nietos tus descendientes o que no sea más que por interés familiar, personal por egoísmo por egoísmo biológico salvar los géneros para la mortalidad es más básico entonces es una cosa que ya te digo llega un momento que ya dices es una especie de alucinación colectiva que no ven la realidad yo a veces creo que eso también ocurre por el fallo de que mucha gente comete y yo he cometido muchas veces también que es el pensar que la tecnología lo va a solucionar todo y esa no es buena no, claro es que eso es en nuestra generación además la tecnología era el nuevo dios o sea el nuevo dios y todavía hay mucha gente ah, no algo inventarán algo inventarán que se arregla dentro del espacio del poder sigue si lo está pensando ahí sigue convencido de ello la tecnología para nuestra generación es algo pues porque claro yo el año pasado estuve mirando un vídeo un canal de youtube que es de la NASA yo soy un canal el tuyo es uno de ellos pero también soy de la NASA y salía uno que yo me quedé alucinado cuando lo vi que el plan de aquí a los próximos años de llegar a Marte y él dijo tenemos que llegar a Marte porque los recursos de la tierra se van a acabar y necesitamos otro sitio para seguir creciendo de la misma manera de la manera destructiva y yo pensé de la manera tan ordenada este hombre se da cuenta realmente de lo que está diciendo no, no es normal la tecnología lo soluciona todo creamos a Marte y cogemos las cosas y estamos aquí y hay que trabajar para ello vamos a Marte y desde ahí sacamos lo que no tengamos ahí efectivamente efectivamente esa mentalidad mucha gente y creando enseguida pues argumentos para la gente que nos adquiramos y los convertamos nuestros porque hay otro comentario yo cuando decía lo del transporte otra de las cosas que es tecnología es las impresoras en 3D están ya ofreciendo por todos los medios de comunicación que ese es el resultado ese es el camino para el transporte no sea tan que no nos encierre el petróleo y el demás vale pero bueno pongámonos bien en la tierra y hablemos de otras cosas y el 3D pues que llegue no hasta que alguien haga una manzana en 3D que te puedas comer ahí está pues por ese camino a Irán para trasplantes de órganos y demás se está empezando a utilizar para huesos y demás sí, sí también lo digo no cualquier órgano pero por ejemplo huesos y tal si se están o que por lo menos está la posibilidad de ahí eso es verdad no, no si, seguro que tengas buenas ideas y buena utilidad puede tener un desarrollo la cosa que no sí, sí pero no que no lo digan como solución así como ha dicho solo ven como la solución ya ya está ahora sígame que yo os conduzco bueno a ver a ver a ver a ver qué es eso cómo lo vamos a hacer cómo se va a distribuir cómo se va a decidir qué es lo que se hace o no se hace quién va a tener el control de esa tecnología por eso de un proceso de esa tecnología claro quién va a tener ese control sobre todo si de verdad todas esas posibilidades que parece que tienes llegan a ser reales quién va a controlar eso claro es que ese es el quíde la cuestión muchas veces pues los políticos cosa que en otras sociedades siempre vamos a plantear porque tú tienes que sembrar el suelo yo que sé cuidar las vacas no sé qué ir a cazar a pesar eso era de todos no había nadie que pudiera pero claro si estamos hablando de otras cosas quién va a controlar eso muy peligroso visto los ejemplos visto los ejemplos todo es a base de tener un control sobre ello control del aire del agua de los tiempos de todo yo que estoy metido en informática hay planes ya que hace bastante tiempo de tener un control pero un control férreo sobre internet ah bueno es que esa va a ser de batalla claro es que eso hasta ahora ya está funcionando del tiempo hombre y quieren más y más claro es que esa va a ser la batalla a partir de ahora claro porque controlar eso es fundamental claro yo por ejemplo hay un tema de eso que se llama el protocolo de comunicación que se utiliza hay una versión 1.0 que es la que si utilizamos todo los móviles de internet todo lo que se usa ahora que es como libre es difícil de controlar vale puedes pero te lo tienes que trabajar mucho pero la 2.0 tú cuando te conectes vas a ver que eres tú exactamente que estás aquí y estás haciendo estar y la cámara está grabando y te controla dice hombre eso eso yo por ejemplo yo como informático estoy en contra de ello totalmente claro totalmente porque es lo que decías tú ¿y quién controla eso? ¿quién controla? claro ¿quién controla tal? ¿quién toma decisiones sobre eso? ¿quién toma decisiones sobre eso? ¿quién toma decisiones sobre eso? como era la frase san latina ¿no? ¿quién custodia a los custodiadores? sí me acuerdo en latín como es una de estas frases pues es todo lo mismo la cuestión es ¿a quién va a controlar todo eso? ¿con qué objetivos? y lo de internet es la batalla de los endometrías sí, sí, sí ya está hasta ahora era una cosa medio margena pero ahora ya con el volumen que va teniendo ya está que todos ya estamos dependiendo ya de internet y tal y se utiliza para todo ya eso es entonces esa va a ser la guerra de controlar eso y en el libro este ecotopía ¿qué tal trataba este asunto de internet? habla, comenta en aquel momento ya existía internet ¿y en plan ciencia ficción? no, no, no ellos tienen lo que más se acerca son teléfonos en aquellos años eso ni 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 hablan con teléfonos que tienen videoconferencia o sea, tú coges el teléfono y tienes una pantalla y ves al otro y pues yo creo que se basa en el sistema este que tenían en Francia ¿cómo era? Vinitel Vinitel que también tenía eso y te podías hacer una especie como de grupos y se acercó a eso pero bueno pero muy rudimentario y muy tal todo muy sencillito o sea años 80 llegó ahora llegó a los años 80 la imaginación nunca se imaginó lo que iba a hacer no, no, no esas son las típicas cosas de la tecnología que digamos que nadie se imaginaba es que era inimaginable o sea como lo que iba a hacer luego internet en aquellos años 70 o sea eso hasta los años 90 o así que es cuando se empieza a difundir y tal es cuando y desnudamos pero hasta ese momento era una tecnología militar además de origen militar y tal en los años 70 igual y eso o sea que no no lo sé no, no si lo tenía en los militares ya en los 70 ya en los 70 bueno una tecnología militar super secreta y super tal los libros que hacen la historia de estos habla de lo militar no, eso sí pero eso era inimaginable eso es pues lo mismo que los teléfonos móviles y tal imagínate sabes lo que ibas a ver con el teléfono ahí metido el bolsillo a todas partes o sea eso era sí, sí además los de mi generación hemos pasado por toda la tecnología por ejemplo la tecnología de oficinas de máquinas yo empecé a trabajar con las máquinas de escribir de tecla con las que aprendí además en la academia con la cinta sí, sí con la cinta que ella quería cambiar luego ya pasé a unas que eran también de teclado pero ya más modernas las eléctricas no, no las eléctricas vinieron después vinieron las eléctricas luego una especie como de un protoordenador que ya tenía memoria ya tenía memoria no, no tenía pantalla todavía pero tenía una especie de disquete que ya podías guardar textos y ya trabajar sobre ellos y corregirlos o sea que ya había una memoria ya no eran los aparatos anteriores que lo que lo que habías escrito pues si no te valía lo que habías escrito esto ya tenía una memoria era una especie de disquetes pero sin pantalla y nada luego ya unas pantallas prehistóricas de esas que ahora las ves y dices se lo he enseñado a veces a los críos que tengo alguna foto de la que dicen entonces dicen pues esto eran los primitivos ordenadores en España en los años 80 o por ahí o primeros 90 y luego ya bueno pues todo el ordenador ya fue evolucionando fue mejorando pues no sé qué y tal los teléfonos lo mismo el teléfono fijo de casa y además se empezó a difundir en las casas en los años 60 porque anteriormente sí que había teléfonos pero los tenía contadas personas yo recuerdo de cría venir a casa de la vecina cuando había que alguna cosa urgente o no según la zona seguro que yo he vivido en Santander siempre no estoy hablando de los años 60 cuando yo era cría luego ya sí luego ya empezamos a tener teléfono todos pero yo recuerdo ir a casa de la vecina a pedir por favor cuando había que llamar al médico o alguna historia de esas no era habitual que la gente corriente tuviera un teléfono fijo claro un teléfono luego ya pues también con esto con pantalla luego los primitivos móviles he visto hace poco no sé qué cadena de estas de televisión estaba poniendo unos episodios no sé si no recordaréis de aquella serie de médicos donde empezó a actuar George Clooney esta que no me acuerdo de urgencias era bueno ese es de los años 90 claro sacan unos zapatófonos que dios mío literalmente el zapatófono o sea una cosa enorme tal que me entra el último grito de la tecnología claro me llamó la atención y digo como cambió todo y estamos hablando de hace 20 años tampoco estamos hablando de hace siglos pues bueno pues eso mi generación en España ha visto toda la evolución tecnológica de máquinas de esto de teléfonos de no sé qué de bueno todo si hemos visto eso claro y además a un ritmo federal y claro lo de internet el concepto mismo si 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 imagínate y ya sabéis que ahora imagínate está lo que está ocurriendo y está ya está ocurriendo ya lo que llaman es internet de las cosas que es todos los aparatos que tengamos van a estar conectados entonces la nevera la nevera podrá hacer la compra claro vamos a ver que se ha acabado la leche se ha acabado y los robots caseros que ya empiezan a aparecer que también van a estar conectados a internet y todo el móvil empieza a limpiar ahora que llega esa media exactamente esa que todavía queda como tenía Mafalda es el empezose del continuose del acabose Mafalda también que personaje buenísimo es buenísimo madre mía pues sí esa es la historia bueno yo creo que las cuentas de los chavales hoy en día cuando miran como esta no esta se ha fumado algo o sea pues me habría dado una realidad bajo y tengo pruebas tengo fotos yo a mis hijos les digo mi primer ordenador este teléfono es por lo menos mil, dos mil veces más potente que el primer ordenador que el otro y si fueran todo ¿qué? ¿y cómo podías hacer cosas? ¿y cómo podías vivir? frase del chaval ¿y cómo podíais vivir? o sea diciéndome si les hablas yo que sé de estar en las cavernas ahí cazando mamulos o sea ¿cómo podíais vivir? ay hijo mío tenemos una amiga es lo que había contando estas cosas a su hija que tenía 5 años 6 años una cosa así y un momento le dice cuando yo era pequeña la televisión era en blanco y negro y la niña hola sí y le pregunta ¿y mamá? ¿y antes de eso había dinosaurios? se lo dijo en serio era pequeñita imagínate wow pero mucho tiempo atrás la tele era en blanco y negro y seguramente no había tampoco en todas las casas no, no, claro era otra cosa de privilegiados hasta los años 60 que es cuando se empezó a yo en mi casa por ejemplo yo creo que yo soy la mayor de los hermanos yo creo que tenía yo ya 12 años cuando entró a la televisión en mi casa cuando se compró un televisor y tal y anteriormente también a la casa de la vecina que era la rica de la vecindad cuando querías ver algo a casa de la vecina pero claro yo tenía ya como 12 años estoy hablando de la mitad de los años 60 anteriormente era otra cosa de privilegiados existía pero era de ricos no masivamente caros y la respuesta es ¿cómo podíais vivir? no se lo imagina no se lo imagina no se lo imagina está actualmente fuera de su experiencia de su experiencia vital mental emocional o sea es algo que no eso era en blanco y negro que solo había una cadena y luego dos ellos que además ahora cogen un bicho ese se ponen no se que se tal o sea tienen acceso a de todo no se que porque ya ni el televisor normal ese bicho ese el que maneja o el este el perdón este pequeño ¿cómo le llaman? la tablet la tablet o sea que ya ni siquiera el televisor no eso es de ahí de estar en el mueble no 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 solo eso por ejemplo mis hijos en casa ese concepto de esa manera de ver las cosas ha ido tal que ya ni siquiera miran la tele o sea que siguen canales de youtube no no están a dos o tres cosas están divididos eso es propia televisión si 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 están a dos o tres una cosa aquí otra cosa ahí si está teniendo echarle una ojera de vez en cuando a ver que coño está diciendo pero vamos o sea claro fíjate eso está activando áreas cerebrales y nosotros no lo hemos conocido no te digo que esté bien ni mal es distinto es diferente nosotros hemos activado las áreas cerebrales relacionadas con la lectura con la memoria el óculo prefrontal fundamentalmente con la memoria con la lectura y con esa regresión que supone leer un texto escrito pero necesitas concentrarte que no te moleste porque si no no te entiendes ellos que además desde críos claro están activando otras áreas cerebrales con lo cual en el futuro pues va a ser otro tipo también eso es claro porque eso es hacen varias cosas a la vez y van cambiando por eso es muy superficial muy de de pinteladas muy tal la reflexión por eso les cuesta un huevo a los chavales ahora de leer porque no tienen esa capacidad de concentración ni estar ahí la mayoría son analfabetos funcionales o sea saben leer pero no saben interpretar los textos yo lo digo por mi experiencia en cuanto es un texto un poco es que pero no porque tal si es que a veces hasta se pone yo me chocaba y tal es que tú te das cuenta de que no lo intentan pero no entienden no saben los textos un poco complejos bueno aparte de que no tienen la habilidad lectora o sea saben leer pero no tienen esa habilidad tal y luego que tienen una ignorancia cultural tal que no entienden nada o que no entienden las referencias culturales de cualquier texto para entender de que se estaba yo tengo que explicar quién era Cristóbal Colón y por qué era famoso claro a chavales ya de instituto o sea de 14 10 años no fríos de 3 tengo que explicar eso he tenido que explicar quién era San Pedro contando el cuento de medio pollito y además chavales que van a clase de religión en el colegio que han hecho y han ido a catequesis y digo coño os enseñan porque joder si no veis esas cosas tan básicas que yo ya no entro ya en la cuestión religiosa pero como cultura general es nuestra cultura es cómo vas a entender luego por ejemplo yo que sé vas a ver cuadros del que están toda la mayoría basados en en las mitologías tanto la judio-cristiana como la de la tira y tú sabes qué coño está todo o no si por ejemplo otra historia que he tenido que explicar el concepto de por ejemplo la torre de Babel no saben qué es eso tú fíjate la semántica y lo que se ha escrito o sea con esa metáfora de la torre pues no nada de puta idea entonces no pero sabes lo que he visto yo que me he fijado cuando me hice el colegio más pequeño ahora ya han superado eso ya se concentra más pero con el colegio más pequeño y sus amigos y eso salió un tema que no conocían les miraba en este otro móvil ah eso sí Google eso sí están comunicándose y decían mira esto que bueno y en 30 segundos sabían de qué iba superficialmente pero sabían de qué iba es la ventaja porque se comunican con el grupo colegas y se quedan por ejemplo he tenido que explicar la película Casalanca no la entendía pero en cuanto se la explica la entendieron empezaron a mandar ese mensaje y no sé qué y éxito total bueno como dicen ellos trending topic sobre todo además porque las colegas del grupo fueron las que dicen que bonito entonces cambia y lo dicen las colegas los demás en adolescencia como es la edad que viene o ya sabes pero bueno o sea tuve que explicarlo la entendía claro pues les fallan las claves culturales para entender determinadas cosas sí por ejemplo claro pregunta ¿qué hacen los franceses en Marruecos? pero esta ciudad donde está en Marruecos Casalanca ¿qué hacen los franceses aquí? tienes que empezar a explicar que si el colonialismo que si no sé qué que si en aquel momento en que está ambientada la película la pusiera un territorio francés no lo saben con lo cual no entienden que puñetero que la francesa es ahí claro el tema por ejemplo si recorre es la película cuando se canta la marsellesa en el bar de rí sí 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 bueno es un tema central en la película por lo que sigue la lucha sí 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 yo digo no es que la marsellesa no es solo que sea el himno nacional francés porque todos los países tienen su himno es que la marsellesa representa algo más es el himno de la revolución francesa es metafóricamente el himno de la libertad entonces fijaros en qué contexto se está haciendo porque es como afirmarse ante el invasor alemán que no sé qué que ha llegado allí bueno una emoción entonces esto no lo entiendo porque el español es esclare es una pelea te digo es increíble educación no 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 pero una emoción de mierda es algo normal es que vamos yo hombre yo igual a los nosotros a los 15 años igual eso pues no igual tampoco un poco lo pillamos pero joder a los 20 y poco sí pero esto y desde luego saber quién era Cristóbal Corón y quién era San Pedro y quién era yo qué sé Caín y Abel ¿no? la lucha hay que explicarle pero yo no sé tanta guerra con la clase de religión en los colegios nos gusta que no se imprena nada ¿para qué coño queremos la clase de religión? que desde el punto de vista cultural ya no entro en otras cuestiones me parece básico y además tampoco es tan difícil los niños contándoles historias es un poder inmenso del contador de historias entonces contamos las historias de la Biblia por ejemplo si las vas contando se entran además les gusta las requieren claro porque te das cuenta que lo necesitas para poderte entender es que son claves culturales de nuestra cultura de justicia entonces y hay que saberlas si no pues bueno pues esa es la pelea con los chavales hoy en día es una cosa que de verdad que claro llega cualquier mamón diciendo historias cualquier populista de mierda de estos y claro les falla eso la cultura que ha sido siempre la guerra históricamente también de las clases populares que no tenían cultura que eran manipuladas por los demagogos aprovechándose de esa ignorancia y de esa tanca ahora por desgracia tanta escuela tanto no sé qué tantos medios como en la vida ha habido como no sé qué y la utilidad como se utilizan fallan las cosas más básicas como se utilizan y para qué se hacen selección para a un grupo social tenerle apartado del juego para que no entre en la discusión no, no creo no, no porque eso mira, eso sería hasta deseable porque presupondría que hay un propósito ¿de quién? ¿de quién ser? pero yo creo que ni eso yo creo que no quiere dar a conocer yo creo que ni siquiera hay un propósito cómo funcionamos o tal y tener esa gente quieras o no todos hemos tenido ignorancia y seguimos teniéndola claro, claro todos lo hemos tenido y esas faltas son útiles para este poder para el poder ya, ya pero es que parece ser que es así yo le he dado muchas veces varias vueltas y siempre me coincide el mismo porque la cultura no interesa bueno, ya bueno, claro a ningún poder le ha interesado la cultura ahora mismo hemos llegado al convencimiento o bueno al convencimiento yo comentaba que sí que el ser humano y tú lo decías el cuentacuentos y las historias y cómo nos quedamos todos exacto incluso yo lo he visto yo he utilizado mucho eso la voluntad de las personas es conocer claro, no, no, no además y si no te doy a conocer lo que yo sé es por un ánimo exactamente no, bueno lo voy a decir calificando a de buenas y malas eso significaría que hay un propósito aunque sea malo pero es que me da la impresión que yo creo que ni propósito déjate o sea que es una cosa sí, sí, mi propósito es que no lo sepas tú ya, bueno no, es el tener trabajadores cualificados y nada más sí, sí, no, no luego tener una herramienta una robótica humana y ya está eso es eso es pero que te cuestiones cosas no, no ya, ya no, ya cuestión ya bojo eso ya es no, no, claro tienes razón sí, sí tienes toda la razón sí, sí eso es y ahí ¿dónde está el buen pulso? pues hemos dicho antes que no es fácil la cosa que claro si fuera sencillo pues no es que es una trampa es un arma de doble y nuevamente volvemos a lo como empezamos eso es la política cuando hay un ministerio de educación que realmente le interesa educar ahí ya serían las cosas diferentes pero claro, pero, claro pero volvemos otra vez al círculo vicioso claro lo mismo que los medios de comunicación lo mismo que está que decías Bueno, hoy en día los políticos están diciendo aquello no me dejéis solo que os la puedo jugar bueno, ya yo lo oigo a menudo sí, sí, sí estoy subiendo al poder necesito que no que me sigáis que me fijáis y entonces ese es el gran estímulo para que las personas se damos oye es verdad porque yo las buenas intenciones de cuando alguien empieza luego ya se va pervertiendo todo pero también porque se le deja solo o sea, se le deja solos porque estuve no me acuerdo ahora qué ayuntamiento era en el País Vasco creo que era de toda una comunidad vecinal que trabajaron para llegar a la alcaldía no sé qué se unieron un montón de gente trabajaron y lograron echar al que estaba ahí antes entraron ellos pero cuando llegaron a gobernar toda esta gente que estaba dejó de participar ¿y por qué dejó de participar? porque lo estaban haciendo bien claro para que voy a trabajar y ya lo están haciendo bien y ahí es cuando empiezas lo que dices tú ¿no ves? está ya otra vez que va un poco lo que dices tú también el círculo vicioso no me dejéis que son trabajos además que necesitas mucha colaboración claro es que es muy duro claro que lo tengas ojo que puede ser haber detalles que no los ves porque no los ves no sabe todo ni tiene capacidad de prever todo tenemos una serie de limitaciones claro muchísimas físicas ahora estoy pensando brutales mentales y culturales y de todo a veces hay que ir improvisando sobre la parcha a ver si hay suerte sale bien si no nos mentimos todos porque muchas veces el devenir además es incontrolable muchas veces con lo cual hay otras variables que no puedes controlar tú ni tú ni tu partido ni tu institución que no bueno vamos a acabar son las 9 menos 5 bueno le está caindo la boquita la próxima reunión va a ser una reunión diferente porque va a ser solo presentación del libro de la bibliografía de Petra Kelly el 2 que será en la bibliografía de Gil a las 7 pero después la ponemos en el Facebook y eso será aquí que será en la tercera semana de marzo y seguiremos hablando de ecotopía y empezaremos al final con el de Petra Kelly o este no recuerdo cuál es lo que es uno de los dos pero será uno de los dos y eso es el plan seguiremos un poco lo que hacemos es esto cada uno piensa un poco en lo que le ha impactado el libro los puntos que le han interesado las cosas que le han llamado la atención y hablar y hablar como hemos hecho aquí y muchas gracias por venir a ver si anima alguien más porque si no aquí esto es como sí 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 Gracias.